Hola, yo soy Male. Hola, yo soy Dani. Y hoy les traemos una nueva sección de Aconcagua en la cual vamos a estar hablando de las mujeres de nuestra historia y su contribución a la patria. En este primer episodio vamos a estar hablando de Juana Zurduy. Juana Zurduy fue una representante de las luchas armadas de la población indígena y mestiza del Alto Perú. Fue una de las libertadoras de América que se involucró en la causa independentista y tomó armas contra los realistas, en una sociedad donde la participación de las mujeres en la vida política era prácticamente nula. Fue una mujer mestiza que llevó a ser teniente coronel, siendo una de las primeras mujeres en obtener ese rango de la milicia. Juana nace el 12 de julio de 1780 en Chuquisaca, actual Bolivia, mientras estallaba y se expandía la rebelión de Tupac Amaru. Ya desde muy chica acompañó a su padre en las labores rurales, junto a los indígenas que trabajaban sus tierras. De esta forma, Juana aprende a ser una excelente jinete y dominó las lenguas quechua y aymara, las cuales luego serían útiles en su futuro como guerrillera. A los siete años, Juana queda huérfana tras fallecer sus padres y pasa a estar bajo la tutela de sus tíos, quienes a sus 12 años la internan en un convento donde dura muy poco tiempo y regresa a Toroca a hacerse cargo de las haciendas que había heredado de su padre con tan solo 17 años. En 1805 contrae matrimonio con el comandante Manuel Padilla, con quien cuatro años después participaría en las revoluciones de Chuquisaca y La Paz en 1809. Luego de la Revolución de Mayo, el matrimonio se suma a partir de 1811 al Ejército Auxiliar del Norte, enviado desde Buenos Aires para combatir a los realistas del Alto Perú. Y reciben a los jefes revolucionarios Juan José Castelli, Antonio González Valcarce y Eustoquio Díaz Vieles en las haciendas de Yaipiri y Yurubamba. Tras la derrota de las Fuerzas Patriotas en la Batalla de Huaki el 20 de junio de 1811, el Ejército del Virrey del Perú recupera el control del Alto Perú. Juan Azurduy junto a sus cuatro hijos fueron detenidos, mientras sus propiedades junto a sus cosechas y sus ganados fueron confiscados. Un par de años después, el 17 de mayo de 1813, Juan y su familia pudieron reencontrarse con Padilla luego de la entrada de Díaz Vélez en el Potosí. Juan organiza luego el Batallón de los Leales, que participó en la Batalla de Ayoguma en 1813, nueva derrota que significó el retiro temporal de los ejércitos reoplatenses del Alto Perú. En 1816, tras atacar el Cerro del Potosí y el triunfo logrado en el combate de Villar, Juana recibe el rango de Teniente Coronel por un decreto firmado por Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, un 13 de agosto. Luego, el general Manuel Belgrano le entregaría su sable a modo de reconocimiento. Para el año 1825, Juana no tenía más que su dignidad, su coraje y la firme voluntad revolucionaria, tras haber perdido a cuatro de sus hijos y a su marido durante las batallas. El libertador general Simón Bolívar, luego de visitarla y ver su mísera condición de vida, tras haber entregado todo por la patria, la ascendió al grado de coronel y le otorgó una pensión. Luego de la declaración de la independencia de Bolivia, Juana intentó recuperar sus tierras y sin lograrlo, murió en la miseria un 25 de mayo de 1862, a sus 81 años, en Jujuy, Argentina. Fue enterrada en fosa común y 100 años más tarde, sus restos fueron exhumados y trasladados a un mausoleo construido en la ciudad de Sucre, Bolivia, y en el año 2009 fue ascendida a generala del ejército argentino y mariscal de la República Boliviana. El 15 de julio de 2015 se inaugura en Buenos Aires un monumento en sonor de la mana de la entonces presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, y Evo Morales, entonces presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. En dicho homenaje, el presidente Evo Morales dijo, Es un gran homenaje a esa mujer luchadora, a todas las mujeres que luchan por su liberación. Esta es una forma de descolonizarnos de la dominación, y además agregó que por esa patria grande ha perdido su tierra, a su compañero, a sus hijos, y como una luchadora, como una revolucionaria, ha fallecido empobrecida. A 240 años de su nacimiento decidimos recordar su historia y su lucha. Por esto, los invitamos a que formen parte de esta nueva sección, dejándonos en comentarios a quienes les gustaría ver en las próximas ediciones. Si querés conocer más sobre las actividades de Aconcagua, podés buscarnos en Facebook, Instagram o Twitter. Gracias por llegar hasta acá, y nos vemos en la próxima edición de Mujeres de la Patria. Mujeres de la Patria